Música Esto es como la unión de dos mundos Es la unión del arte con el periodismo Para por un lado informar y por el otro lado llamar la atención La tarea de informar la hacemos nosotros los periodistas ¿Qué queremos informar? Que en Colombia en los últimos cuatro meses han asesinado 31 líderes sociales Pero tuvimos la sensación de que estábamos informándole solamente a una porción muy reducida de la sociedad A aquella que está metida en Facebook, en Twitter, en nuestro portal Y que estamos perdiendo la oportunidad de informarle a más gente Por eso decidimos salir a la calle y otra vez unirnos con alguien que tenga la capacidad de llamar la atención Ese es Toxicomano Con Toxicomano decidimos trabajar justamente por esa incidencia que él tiene Por esa conciencia que él tiene de lo social Y de la posibilidad de generar cambio a través del arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!